Para mí ahora es un placer introducir a nuestra líder Oro, Alicia Manzanero, una persona que prácticamente comenzó con nosotros desde que iniciamos, me parece en el 2014, no estoy segura, 2015, perdón, Alicia Manzanero le dijo que sí a este proyecto con un poco de miedo, con un poco de duda, pero hoy en día es una pieza clave en nuestra organización. Alicia, ¿puedes abrir tu micrófono y tu cara, tu cámara, perdón, para poder? Bienvenida, adelante. ¿Puedes abrir tu cámara? It's not letting me, Monica. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿puedes intentar de nuevo? Ya. ¿Puedes verme? Ahora sí, bienvenida, hermosa. Muchas gracias, Monica. Yo soy Alicia Manzanero, soy de Fort Myers en la Florida. Soy oro en Inmunotech. Y como dijo Monica, yo la conocí en el 2014 cuando llegó a la Florida. Y hace cinco años, en este mes de noviembre, noviembre, recuerdo que Monica se me acercó y me iba a compartir el proyecto de Inmunotech, pero yo me lo negué, me negué la oportunidad, por uno, por miedo, dos, porque no era muy afán del multinivel y pensé que era un proyecto como tal. Pero sin embargo, me vuelvo a encontrar la oportunidad de descubrir Inmunotech en el mes de enero del 2015. Me firmo, digo sí, fue la mejor decisión de mi vida. Yo inicié por cuestión de salud, no tanto por el negocio, aunque sí miré la parte del negocio con una mente positiva, pero imposible. Sin embargo, me gustaría compartir que el multinivel no, yo no me consideraba una profesional, nunca lo fui, pero siempre he pensado en mi experiencia con este multinivel que mediante que tengamos un gran corazón y gran fe, las puertas siempre se abren. Inmunotech ha sido una bendición en mi vida, en el aspecto de salud, porque mi familia ha tenido impactantes testimonios con el producto. Al iniciar es a donde empiezo a conocer lo maravilloso que es Inmunocal. Tengo un testimonio, muchos testimonios, como les comenté, pero el tiempo es limitado. Pero les comparto la parte financiera, que también ha sido una gran bendición para toda mi familia. Yo hoy en día estoy generando un ingreso de, digamos que si tuviera que trabajar 50, 60 horas fuera de mi casa. Sin embargo, lo estoy haciendo aquí, de mi hogar, al lado de mis hijos, quien han sido mi prioridad. Tengo, yo voy a una iglesia y soy muy fiel. Trato de ser obediente a las cosas de Dios, ponerlo a él primero. Y yo sé que mediante nuestra obediencia vienen las bendiciones. Entonces, a todos que están aquí, me gustaría animarlas, decirles que nunca nos haremos la oportunidad, porque a quien nos le decimos que no, somos a nosotros mismos. Estoy muy agradecida de mi líder, a Mónica, siempre ocupó un gran lugar en mi corazón desde que llego aquí en Florida y también a mi patrocinadora Natalia Lobo y también a mi línea descendiente, quien es Pamela Sosa. De verdad, al iniciar en este proyecto, uno se viene a encontrar una familia de grande, de amor, de apoyo. No importa tu rango ni tu, si eres ascendente o descendiente. Y pues, quiero agradecerle otra vez a mi líder, Mónica, gracias por decir que sí. Ahora entiendo por qué usan esa frase. Y otra vez, gracias. Oh, qué linda. Alicia, cuéntanos cuánto ha sido tú, como en el rango de oro, tu mejor cheque, un cheque más alto. En el rango de oro, es un cheque de 3,100 dólares. Wow. Pues, no está nada mal para poder hacerlo desde casa en un tiempo parcial, ¿cierto? Así es, Mónica. Vale la pena. Un abrazo, hermosa. Gracias por estar con nosotros esta noche. Bendiciones para ti y tu familia. Te queremos mucho. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Wow, qué lindo, qué lindo.